¡Hola! Algún día es posible que desees restablecer la configuración de la política de grupo que has configurado en Windows. Es un proceso muy largo hacerlo uno por uno si has cambiado muchas configuraciones. Hay una manera de restablecer rápidamente todas las configuraciones del editor de políticas de grupo local a los valores predeterminados. Así es como se puede hacer. Use el buscador de Windows para abrir símbolo del sistema. Inserte los siguientes tres comandos. Le recomiendo que copie de la descripción de este vídeo para mayor rapidez. Pulse intro después de cada uno de ellos. Cuando vea que se completó correctamente la directiva de equipo y la actualización de directiva de usuario, es momento de reiniciar el ordenador. Así tendrá las políticas de seguridad local restablecidas a como venían por defecto. Muchas gracias por su atención. Un saludo. Un saludo. Un saludo.